Y bueno, vamos a hablar de la farándula y es que Shakira le dijo adiós a Barcelona, sí, pues después de su polémica separación con el futbolista Gerard Piqué, pero ¿dónde está la cantante y sus hijos? Esa es la gran pregunta. Claro, muchos dicen que se dirigía a Miami, pero en Miami no están. Bueno, ya Shakira cumplió 48 horas más o menos desde que se fuera de España y Adai Palancar ha estado siguiéndole los pasos. Vamos a ver qué nos tiene. El día más esperado para Shakira y sus hijos llegó. El sábado primero de abril marcaría el fin de una etapa que dejó dolor, separación y tristeza en todos los involucrados. Este día Shakira abandonó definitivamente Barcelona, la ciudad que vio a sus hijos nacer para salir en búsqueda de otra felicidad, tal y como ella misma aseguró. Atrás quedaron sus padres con serios problemas de salud, haciendo más difícil para la colombiana estar físicamente presente. Deja también el cariño de sus fans. Y para Sacha y Milán empezaría una separación de su padre y sus abuelos maternos, quienes se convirtieron de la noche a la mañana en el blanco de ataques mediáticos. Hoy la prensa española lamenta el final de esta pareja. Y según el periodista Boris Izaguirre, todo empezó por un yogur. Shakira se dio cuenta que faltaba un yogur en la nevera de su casa y preguntó por eso y poco a poco fue dando, como con la Magdalena de Proust, pero en este caso con un yogur, fue dando con que el hilo de ese yogur llevó a la presencia de Clara Kía, que trabaja en la oficina de su novio. La última noche fue su hermano Tonino el que se le vio entrar al parqueo, encontrándose con una escena subrealista de fanáticos. Uno de ellos llegó a tocar melancólicamente el acordeón, mientras un helicóptero vigilaba desde el aire la casa de la cantante. Los fans esperaban ansiosamente que Shakira se asomara una última vez a su balcón, pero en esta ocasión hasta la ventana del elevador estaba cerrada. La noche anterior a la partida, Piqué llegó a despedirse de sus hijos, encontrándose con paparazzis que le esperaban a pesar del frío y las horas. Gerard Piqué a las 10 de la noche aparece en casa de los padres para despedirse de sus hijos en el hogar donde han vivido los últimos 13 años. Finalmente salió el sol y llegaría el momento de decirle adiós a su casa y a los fans que la esperaban para un último encuentro. Una foto, Shakira. Adiós, que vaya bien, cariño. Que vaya muy bien, Shakira. En su último contacto con la prensa española, la colombiana dejó claro el agradecimiento mutuo. Muchos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Shakira se despide de España desde las alturas, grabando en su memoria al mar Mediterráneo, bañando las costas de Barcelona, la ciudad que la acogió con amor. Y hoy le deja un aprendizaje que ella comparte con sus fans cuando escribió. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. ¿Y dónde está Shakira ahora mismo? Bueno, se espera que ella llegara al aeropuerto internacional de Miami en un vuelo privado desde Barcelona, pero como le habíamos ido al principio de esta nota, no ha sucedido, no ha pasado. Dicen que está en las Bahamas disfrutando de unas vacaciones, estas vacaciones de Semana Santa con sus hijos. Pero sí se espera que después de estos días en el Caribe juntos, pues Shak por fin viaje a la ciudad del sol. Y por supuesto que aquí, mire, le estamos siguiendo los pasos y dándole la bienvenida a Shakira ya cuando aterriza en Miami. Claro que sí. Y bueno, también este fin de semana Gerard Piqué arremetió contra su ex, contra Shakira, y dejó claro que está harto de esas indirectas de su ex. Y de los comentarios, además, y hasta amenazas que ha recibido por parte de los fans de la cantante. Vamos a escuchar lo que dijo el futbolista en una entrevista en España donde no se le preguntó directamente por Shakira, pero él hizo alusión a esto. Que luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal, o sea, el tema de tirar beef, o sea, que está muy bien y es la moda y es el zasca, uy, el beef y tal y todo, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef. Y queda muy bien a título personal, no sé qué, o tal, no sé qué, pero luego no pensamos en la otra persona que tiene que pasar, que alguien se suicide para que luego nos hemos pasado. Mi ex pareja, pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y, pero, pero barbaridades, miles. No me importa nada, de verdad, o sea, es cero. Él dice que hace caso omiso a todos esos comentarios que le dan en las redes porque simplemente esas personas, esos haters para él no existen. Algunos fanáticos por su parte de Shakira obviamente aseguran que Piqué pues no se ha quedado atrás ya que también pues él se ha metido en este jueguito, ha usado reloj Casio y hasta se ha paseado en un carro Twingo claramente en alusión al tema de Shakira con Visa Wrap. Y agregando una nota de información referente a esto último que dijo Piqué, Shakira dicen que respondió porque en su Twitter ella escribió una frase que dice orgullosamente latinoamericana u orgullosa de ser latinoamericana y ahí pone pues todas las banderas de Latinoamérica. Mucha gente entiende que ella le responde a él por eso que él hizo de referencia acerca de esta chica de Latinoamérica. Hay amigos, un terremoto sacudió nuevamente al grupo Calibre 50 y para contarnos más detalles ya nos acompaña nuestra Azucena Cierco porque acaba de hablar con Armando Ramos, ahora sí ya confirmadísimo ex integrante de Calibre. No, 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 pero yo me quedé fría también porque Azu también Ángel, el acordeonista, goodbye, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues van a ver lo que dice precisamente Armando, pero fíjense, hablamos de todo, si la razón de su salida era el dinero, dijo que no, que si le faltaba protagonismo, dijo que no, simplemente deseaba crear su proyecto que se llama Al Tiro con otros integrantes totalmente nuevos y él dice que están bien guapotes, más guapos que él, como la ven, pero se imaginan cómo reaccionó Armando al saber que esta noticia, como les comentamos aquí, la había difundido el mismísimo Eden Muñoz, su ex compañero también de Calibre. Bueno, vamos a escucharlo porque sí que se llevó y se quedó en shock. Decidí salirme de la agrupación porque sinceramente traigo muchos sueños, traigo muchos planes, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Oye, se salió Eden, te sales tú, se sale Eric, Ángel, no Ángel. Ángel, fíjate que Ángel me tomó de sorpresa, no sabía yo lo de Ángel, vi el video que subió hace un par de horas, dije, ¿qué está pasando? Se desmoronó la agrupación. Fíjate que no sé qué estará pasando, te digo, obviamente son decisiones que ellos toman, de verdad, yo deseo que les vaya de maravilla. Qué cosa. Bueno, miren, Eden decía, cuando le comenté yo precisamente a nuestro querido Armando, acerca de Eden, dice que le dijo, ¿qué onda, loco? ¿Cómo cree que andas estudiando esa información? Le andaba pedaleando la bicicleta. Le adelantaste, pero dice que efectivamente sí habló con él, pues porque era importante recibir consejos de su amigo que ya había pasado por la misma situación. Pero pelearon por esa cuestión o todo tranquilo. Y con esa campechanería sinaloense le dijo, ¿qué onda, loco? No andes dando mis noticias, espérate tantito. Oye, pero yo me preocupaba mucho por Don Chuy, que es el director de Andaluz Music, a quien queremos y respetamos mucho también. Y le digo, oye, Don Chuy se debe estar tirando del puente, porque imagínate, se le está desmoronando la agrupación. Pero dice que sí habló con él, que todo en paz, que todo súper bien. Y que esto lo viene manejando desde hace meses, no es una decisión que tomó de un momento a otro. Así es, y que Don Chuy además es padrino de sus hijos. Es compadre. Todo bien, todo tranquilo. Yo me imagino que como empleador tiene que ser, si se puede llamar de una manera o manager, tú quieres ver a tu gente crecer. Y más si tú lo quieres, si eso es una gran oportunidad para él. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que van a tener gente maravillosa, igual de talentosa. Primero Dios, la agrupación. Y en otra información le contamos que el sobrino de Ricky Martin sorprendió a todos el viernes cuando entró a su audiencia junto a su nuevo abogado. Y es que él había dicho en un comienzo que sería el mismo quien se representaría en el juicio. Claro que sí, Jessica. Nosotros hablamos con el joven y también con el abogado sobre la demanda que enfrenta por difamación. Y la posible, tal vez posibilidad, valga la redundancia, de un acuerdo con el cantante. ¿Será? Bueno, Sensi Mellado nos tiene toda la información. Nosotros nos vamos a defender y vamos adelante con el proceso como debe ser. Y se va a someter por escrito todo y el tribunal habrá un proceso de descubrimiento de pruebas y el tribunal va a dar la determinación al final. Así se expresó el nuevo abogado de Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del cantante Ricky Martin. Y es que el joven contrató a un reconocido abogado y exfiscal de Puerto Rico para que lo defienda en la demanda por difamación que entabló en su contra Ricky Martin, el cual exige 30 millones de dólares. Yo no sé cómo se ha manejado, pero yo sé cómo yo la voy a manejar. ¿Cómo la va a manejar? Dependiendo de los intereses de la prueba. Demanda que para muchos ha sido catalogada como una frívola por parte del cantante Boricua. Su abogada, la licenciada Dora Monserrate, reaccionó. No hay frívola en el que mi cliente ha subido unos daños y tiene derecho a reclamarlo. El joven sobrino del artista asegura tener suficientes pruebas contra el astroboricua, quien acusó de abuso sexual y acoso luego de culminar una alegada relación que tuvo por siete meses con el cantante. Lo que quiero es que se ponga la verdad, solamente la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Tienes pruebas para demostrar toda esa verdad? Por eso se va a ver el juicio y quiero que se vea. En los pasillos del Tribunal de San Juan, Puerto Rico, se habla de posibles acuerdos entre las partes. Uno siempre está dispuesto a escuchar todo lo que venga de la otra parte. Uno lo dialoga. Eso fue de récord, obviamente. ¿Se le hizo un acuerdo a DENAS? No. Gracias. Ricky Martin solo irá al tribunal el día del juicio y aún no hay fecha para la nueva vista judicial. Desde San Juan, Puerto Rico, Sensi Mellado, Telemundo. Muchas gracias, Sensi. Sí, bueno, hoy el juez denegó la petición de Denis Sánchez Martin, quien había solicitado que se desestimara la demanda en su contra. Y cabe recalcar que Ricky Martin ha negado en todo momento una y otra vez estas acusaciones en su contra, asegurando que su sobrino tiene problemas mentales. Gracias. 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 Gracias.